¡Suscríbete al canal! YouTube anda medio mal Anda fallando bastante en subir videos Poner miniaturas, todo O sea, YouTube anda medio pésimo Pero pues dicho que no Porque hasta el día domingo vamos a subir Resident Evil 7 Ya después a partir del A partir del lunes Ya empezamos con Técnicamente con la programación normal Por así decirle Porque también tenemos gameplays de lo que fue Bueno, lo que es el El juego, bueno La beta de Blitz de Hello Wars 2 Entonces pues ahí también ya tenemos mucho contenido Chavos, pero ahorita como recién acaba de salir Pues vamos a darle al Al rey Ok Nos quedamos en que ¿A qué dice? Consigue la escopeta Nos quedamos en que Verga Supuestamente habíamos conseguido Una Una llave De el perro Bueno, del perro Pero creo que no lo contó So Vamos a tener la pistola Para cualquier cosa No recuerdo Donde estaba la llave del perro La neta Creo que estaba aquí ¿Verdad? Así que aquí está Cabeza del perro Azul ¿Cómo van viendo el Resident, chavos? La verdad Tengo que decirles de manera muy personal Me está gustando mucho 2 de octubre La noticia dice que se acerca una tormenta No entiendes que tuve que limpiar Los destrozos Ya hace unos años Me rompí la espalda Lolo Supongo que ha llegado la hora De reforzar las ventanas Y apuntar al tejado A lo mejor le pido a Lucas Que me alude Entonces la tuve La gente consigue adrenar el agua La casa está bien Pero la antigua Pero la antigua Ha sufrido muchos daños Lucas Está dando el coñazo Con no sé qué barco enorme Que se ha estancado en el pantano What the fuck Si es verdad Lo mejor es informar a la parroquia Ir a verlo mañana Que mierda Ok Hay que recordar que Nos vienen persiguiendo Pues a ver Espérenme Puta Cuarto de los niños Se vemos Cuarto de los morros Ahora no la puedo pasar No hay No hay No hay No hay Un huevo Munición de pistola, mijos Munición de pistola ¿Qué hay aquí? Ok Ah Y mi ganzúa Que no tenía yo una ganzúa, chinga A ver, espérense Que creo que no he visto El video de Mia Aunque después ya lo vimos Pero bueno Ok Mia, Ethan, please watch this Creo que esto ya lo habíamos pasado Pero creo que si no No se quito del inventario, chavos Entonces Vamos a volverlo a pasar Técnicamente Pero sí, chavos Está muy mal el feed de Está muy mal el feed de De YouTube, chavos Está muy, muy, pero muy mal Entonces ahí sí Chequenlo, chavos Porque Ahí, ahí Está mal YouTube, ¿verdad? Solo quiero que sepas Que no era yo Yo no No sé lo que pasó Tengo tantas cosas Que explicarle Ahí estás Nos has dado un susto De muerte, jovencita Ok, bueno Tenemos que irnos por aquí Corre, morra Corre, 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 corre Dijo, debe comerme O algo así Ok, es por acá Hice una morra Que es por ahí Tan loca Vamos por acá Se van haciendo las velas así Vamos a pasar esto Me escondo acá Espero que no venga Ya te nos escondimos Cállate Pero sí, mijos Hay que estar al pendiente Porque YouTube anda medio mal, chavos Entonces se pasa por allá Hija de la verga Creo que sí Se pasa Se pasa No Ok Ok Corre, 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 corre Corre, 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 corre Ok Pues ya viene para acá La señora Y nos escondemos aquí Sí, chavos Les digo que YouTube anda medio mal Anda así de subnormal Pinche YouTube Anda, anda medio mal Los, los YouTubers, chavos Entonces sí, ahí Sí, de hecho El día de ayer Debería haber dos videos arriba Pero Chingadera No lo subió Bueno, lo subió No lo programó Es un desmadre Entonces sí Hay que Volver a hacer Ciertas cosas Hay que esperar Que la señora se vaya Esperemos que no pase Espero que les esté gustando esta onda Chavos Neta Espero Espero que les esté gustando Porque Así voy a traer juegos nuevos Chavos Juegos nuevos Después se viene Pues Lo que es Hell Wars Entonces También va a tener su semana Hell Wars Y así Cada Cada juego nuevo Que salga Así súper importante Va a tener su semanita Chavos Así como La está teniendo En este preciso momento Resident Evil 7 Acá para que lo disfruten Mientras yo me espanto ¿Verdad? ¿Por qué no mejor Me fertilizas esta? Bueno, no es cierto Abrimos nuestro hogar Abrimos nuestros corazones ¿Y qué haces tú? ¿Qué hago yo? Pues nada En realidad Ok ¿Qué es esto? Es un manubrio De una bicicleta Es como una especie De lanzallamas Ok Hay que Hacer esto Lo habíamos hecho En el video pasado Nada más que Ahí está Ahí está Perfecto Ah, no, no, no Mentira Ahí está ¡Perfecto! En la primera Amigos En la primera Como les dije Cuando estábamos Juegando esta parte Esto está muy Resident Evil 1 Está muy cabrón La neta La neta Es un trabajo Muy bueno Obviamente Este Vamos a meterle Patas al Resident Para después Este Sacar la reseña Espero convencer A A Este Esperen Porque aquí viene Todavía es la ñora ¿No? Ella te quiere Quiere que seamos Una familia Maldita La ñora Este Espero Convencer A Seven Alpha De hacer La reseña De Resident Evil 7 Nada más que No la hayas cargado Chavos Entonces Pues No Este No sé bien Exactamente Cuando Cuando vaya A hacer La reseña Pero Si él No puede Ya la La estaría Sacando Yo No Están locas Señora A menos Los Los PINCHES PORCOS TODOS Ustedes Hijo De la Verga Que van a decir No mames Esto fue el otro video Si Pero Pues Pues Que les digo Mijos Es que Si no La peli No se quita Del inventario Chavos Vale Verga Está loca La señora Está usted Loquita Pero espero Que Les guste Esta onda Este Su like Es muy importante Chavos Para saber Si les gusta O no Ciertas cosas Chavos Que se sube Más seguido Y que se sube Menos seguido Pero con esto De como están Los youtubers Por ahorita Si es muy importante Chavos Que ahí le den Una Pequeña Chicaguita Entonces vamos a salir Para correr Este Esquivar a la ñora Solo que Mía es Bastante Pinche Fucking lenta Corre mía Corre mía Corre mía No 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 Ni se te ocurra Ignorar tu parte De la culpa Por ahí No hay salida Señorita Pense Pero un segundo Pense que me decir Zorra Parece ser parte De algún tipo De maquinaria Bueno Ahorita nos va a salir La cara De la ñora Así que Ese va a ser Uno de los problemas De 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 Residen Una vez que 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 sale Este Que Te cuento una vez Ya Vale Verga Después Residen Evil 7 A Si y no Si y no Porque traes Arma A Traes arma Y si Da miedo Porque No les puede hacer Nada Con esta Madre Chavos Osea Les puede dar un balazo En la cabeza Y no les pasa nada Los retrasas Pero lo único que puede hacer Es este Sobrevivirlos Eh La verdad En lo En el término En el término Personal Me está gustando Mucho Residen Evil 7 Pero Eh Pues obviamente Vamos a esperar Así allá Al este Al Pinche A la reseña Para decirles Ya más objetivamente Cómo está El Resident Si no mames Esto ya Esto ya lo vi Si pues si Yo sé Yo sé Yo sé Que ya lo vieron Pero Si es que Si no No se quita El inventario Mijos Que les puedo Que le puedo Yo De Vamos a Terminar Vamos a Esperar a que termine De cargar Esta madre Pero si chavos El feed anda un poco feo De Resident Evil Neta Si hay este Si no le sale el feed Chequenlo Y todo Porque no está Al prese No está notificando Está de noob Este Youtube Ok Ahora si llevamos Nos lo quitó ¿No? Ah no No lo quitó Qué pendejada O sea que lo hicimos En balde Lo hicimos en balde Y por lo visto Se ocupa una vez Este La ganzúa Oh Flujo químico Ok Notas ¿Hay alguien En el baño Creo que no Creo que eso Esto sería para el águila Esto sería para el águila Chavos Es un montón De ni siquiera Quiero saberlo Ok Mención de pistola Esto está Esto está muy a la antigua Chavos Muy pero muy A la antigua Hijo de su puta madre No mames Estás pendejo Dejame pendejo Ya se regeneró El puto ¿Qué traes en la mano? Hijo de su puta madre Ya nos mató Puto Ahora vean lo que me refiré Con que no vale verga La pistola No mames Caminas más rápido Pinche ruco pendejo Pues mete la verga Imbécil Pues no me voy a llevar Nada contigo Pinche don pendejo La familia Solo es parte De su bendición Chavos Necesito la pinche Escopeta What the fuck Ok Bueno No me lo creo En un pinche segundo Ok Bien Hay que pensar rápido Eh Espérenme Que me pendejo Eh Espérenme Estoy pensando Ah Es que Ok Es lo del águila ¿Verdad? Eh ¿Dónde vimos lo del águila? ¿Se acuerdan? Esta madre Ni de pedo Voy a pensar Que ese pendejo Está muerto Peche Muñor loco We Esta madre No quiero pasar por ahí We Seguro se va a parar El imbécil ese ¿Dónde vimos lo del águila Chavos? ¿Se acuerdan? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Ah Una morra Hijo de su puta madre Ah No esto no era aquí Idiota Ah no si Ahí está Perfecto chavos Vamos bien eh Vamos bien Bastante bien eh ¿Quién construyó esto? Un pendejo ¿Quién construyó esto? Un pendejo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto güey? ¿Donde estoy? Ok No encuentro secreto No, aquí todo está bien Ojo químico 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 Técnicamente drogas Usa drogas para encontrar objetos Che, mensaje subliminal papu Ok, está cerrada esta mierda Quiero recargar Ok, estoy lleno Ah, qué estúpido La cagué Idiota Bueno, ya ni modo La cagamos bien y bonito, chavos Bien y bonito Pero bueno, chavos Vamos a dejarle hasta aquí Ya podemos abrir la puerta Lamentablemente Nos tomó un poco de tiempo Volver a ver la La El video de mía Pero bueno, ya Pero bueno Ni modo, chavos Así que no hay disculpa por eso Pensé que una vez viéndolo Se iba a quitar del Del El inventario Ya que cuando también agarré otra película Se quitaba Pero bueno No se pudo No lo hizo Ni purrún Pero bueno, chavos Vamos a dejarle hasta aquí Y bueno Pero les encargo Que chequen el feed Porque les digo Está fallando un poco YouTube Y les encargo Su pulgar arriba Sus comentarios Y que lo compartan Y bueno, yo soy Ryu Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!